¿Qué es la paciencia? He sido una mujer tolerante en todo, entonces llegamos a este tiempo de casados de los 60 años, casi todo se lo debo ahí, en el caso del trato, claro, nunca de los nunca, ni siquiera empujarla, eso sí, lo digo delante de ella y delante de quien sea, nada. Palabra, alto, sí, no lo niego, hablo recién, pero no grosería, eso sí que no, o darle una cachetada, algo así, tampoco me lo debo. Tuvo una etapa de joven, de 25 años, yo tomaba, pero no por el hecho de que yo haya tomado, cambiara mi conducta hacia ella, no, al contrario. Algunos de mis hijos que ya estaban grandes, ya de 8 o 10 años, veían. Así es, eso lo digo aquí y a donde quiera, porque así he sido con ellos. Ahora, respecto a mi llegada aquí en Matías Romero, yo soy de Asunción, Ixtaltepec, ahí nací. Nací en 1941, pero en 1956 llegué aquí en Matías Romero, Oaxaca. ¿Por qué? Porque aquí había una familia que se dedicaban al negocio del café. En aquella época el café era muy bueno, o sea, tenía buen precio, se vendía. Y esa persona lo manejaban a gran escala, cantidades fuertes. Voy a mencionar el nombre de las personas estas. Fue un chino que se llamó Luis Logón, se casó con una hermana de mi abuelita de allá de Asunción, Ixtaltepec. Aquello remoto tiempo, no sé exactamente qué tiempo. Pero cuando yo llegué aquí, Matías Romero, ellos estaban instalados ya aquí, ya teniendo un hotel que aún estaba hasta ahorita, se llama Hotel Lo. Entonces el negocio era excelentemente fuerte. Cuando yo llegué aquí, tenía 15 años apenas, en 1956. Y a partir de esa fecha, hasta hoy en día, estoy aquí, en ese lugar. Conocí la que es mi esposa hoy, en ese tiempo, en 1960, a fines del 60. Lo conocimos cuando ella pasaba y iba a la escuela. Pero hay otra cosa. Yo tengo, estoy un descapacitado, se puede decir, porque yo nada más nací con un solo ojo. Y tuvimos problemas con su familia, por mi defecto. Pero a ella no le importó eso. Llegamos a donde estamos ahorita, gracias a Dios. Entonces, mi trabajo fue chofer. Yo manejé 40 años, gracias a Dios, con un solo ojo. Mis viajes fueron, Córdoba, había una metalúrgica donde fabrican las varillas. Iba la calidra en Tuzcle Gutiérrez, Chiapas. Primero fue en Juchitán, había una fábrica de cal. Pero más tarde, como por el 76, dejó de funcionar y empezamos a traer la cal de Tuzcle Gutiérrez, Chiapas. ¿Por qué? Porque esta familia tuviera una ferretería, con nombre de Ferretería San Matías. Y ahí estuve con esa familia. Y así inició la vida matrimonial con ella y los compromisos con los hijos. Los ocho hijos en la mesa. Un compromiso fuerte. Pero afortunadamente, yo me pagaban bien y ganaba bien. Alcanzaba. No de lujo ni nada, pero gracias a Dios no les faltó el pan de cada tío. Y así, sucesivamente, transcurrió el tiempo. Hasta llegar a donde estamos ahorita. Vuelvo a decir, y nunca me quedaré de decirlo, que gracias a Dios, todo se puede en la vida. Desde luego, que haya voluntad. Todo se puede en la vida. Que Dios los cuide siempre. Yo aquí estoy. Pero siempre estoy mandando sus bendiciones para todos mis hijos que están fuera del lugar. Gracias. 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 Gracias por ver el video.